Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en Minecraft y vamos a jugar unos minijuegos con el señor Mago Angle, así que si os gusta podéis apoyar vuestro vídeo, ser sinceros y tal y pues también tenéis el canal de Mago Angle en la descripción, vamos que muchos de vosotros lo conoceréis pero bueno, por si acaso, por si acaso, y pues nada, nada más, o sea no tengo nada más que decir bueno, si, eh, que tengo una magua, magia, magia, oh, magia, venga, os dejo con el vídeo, venga LAUGHTER levando con el vídeo, venga, chau Espacio de su madre Death,NER limits испытad hombre ODOM madre mía, esto es complicado un poco Tío, como te gane, o sea, vas a quedar unificado, eh No, no me vas a ganar No me ganes, por favor, no me ganes ¡No, me he vuelto atrás en el tiempo! ¡Toma! ¿Te has caído? No, no me he caído ¡Pero he quedado, he quedado! ¡No, cuarto, tío! ¡No, me lo creí! ¡No, yo sexto, hijo de tu madre! ¡No vale, porque he vuelto atrás! ¡Oh, no! Pero hay que matar ovejas, tío, ¿no? ¡Pobre, pobrecita! ¡Mírame, mírame, mírame! Mira, te voy a... La oveja negra te quita todos los puntos, eh Vale, pues te recuida con esa Pero, o sea, te dan puntos dependiendo de qué oveja maten, ¿no? De qué color Sí, pero no sé cómo, qué puntos te da cada una O sea, qué puntos Estoy en fire Madre mía Que estoy en fire Ojo, ojo Oye, oye, que voy... No, no, tío, no No me puede ganar O sea, no ¡Dale a la negra, Pancry! ¡Dale a la negra! Sí, sí La negra tiene muchos puntos, Pancry Venga, va, no hay huevos No hay huevos de darle a la negra Pero no me quites Es que me estás quitando las ovejas Tú ahora te las... No caes, tío Toma Toma Madre mía Madre mía ¿Qué vas primero? No puede ser Su, 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 su Yo tengo una... Mira arriba, arriba tiene dos negras Sí, sí, hay dos negras Sí, le he dado a una, tío No, 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 no Toma Me desistalo en Minecraft, tío Red alert ¿Esto qué es? ¿Como tenete raro o qué? No, no, no Mira, se va poniendo... Amarillo, naranja, rojo y luego se cae ¿Pero según pise o no? Sí, que mira Hola Oh, madre mía Vives al límite, tío No Uf Tengo miedo Es que no sé... ¿Lol? Ah, no, vale Sí, se había puesto rojo Mira, Pancry Esta es la mía Esa es la tuya Pero... Pégame, pégame, que me subo aquí arriba Sí o qué No No, me he caído No me lo creo, tío Por mi parte No, tío, es injusto Vamos a ver Vamos a verte ¿Me ves? Como ganes Sí, sí, te veo Te veo ¿Me estás viendo? ¿Y qué pasa eso? ¿Qué? 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 ¿Pero? ¿Pero tío? ¿Me quedo así? ¿Volando? ¿A que me quedo volando? No hay huevos No hay huevos Me quedo así No hay huevos O sea, quedan... Quedan poquísimo Pero ya han muerto Que no he muerto todavía Todavía no he muerto Pero tío, qué suerte tienes O sea... ¡Oh, my God! Esto es muy fácil Esto es solo aguantar Y saltando cuando ya esté en rojo No, vale, tío Estoy injusto Chicken game Oh, oh Esto va de matar... Chickens Vale, sí Al trato animal Mira, tú voy a matar... Si va de... O sea... Si va de matar vacas Te puede matar, mago ¡Oh! ¡Oh! Hashtag Eso, dale el... Sí, sí, al del minu, sí Madre mía Tío, pero que todas las vacas están ahí, tío Me lo quitan Me hacen KS de vacas Es que saltar y pegarles Porque si no... Van a... Va a serle un crítico ¡Madre, que lo mato de una! Corren muchísimo Pero, tío Mira, mira esta vaca Te la quito, eh Te la quito El minu Y le da al minu Tío, el colega este Vale, creía que yo le había dado yo No, no, tú no, tú no, tío Tío, pero las vacas me dan hitmarker No, vale Sí, tienes que saltar Y darle dos en el aire Es complicado No, no, no Que soy una persona Pobrecito Eh, que voy segundo, eh Que voy segundo Madre, tú ¿Te imaginas que te gano? Ven aquí, vaca ¡No! Me han quitado la vaca Pancry, no me ganes Dale al minu Sí, sí, al minu Voy, 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 voy Vamos primero Oh, oh, oh Es que me quitaban todo, tío Y he ganado por un punto No, esto es el pilla-pilla, tío No, no Tato Sí Y muero Y muero ¿Has muerto en serio? Sí, tío, porque me hacen focus, tío No, vale Es que ibas a ganar, tú No, no Llego, no llego Así llego, así llego Mira, mira Ay Se lo he dado a otro A chupar Mira, mira, mira Aquí no me ve nadie Ese está bugueado Caya, caya, caya Que no me ven No me ven Caya, caya Caya, caya, caya Que no me ven No ¿Qué ha pasado? No, no, no No, viene por mí No, no, viene, sí viene El focus El focus Te va a pillar, tío No No me la pega No me la pega No, tío, explota Uye, huye, huye No, no, no No, no, no Me la juego, eh, pancris Me la juego aquí Me la juega, tera ¿Qué le va a hacer el lío? No No, no, no ¿Por qué no se la puedes pegar? No llego No Pensaba que iba a explotar ya, tío Puta vida Snowball fight Vale, vale Me voy ¿Esto es de ¿Me ves, pancris? Sí, te veo Te sigo Sígueme, sígueme Pero no No me mates, eh Dale, lota Tim Mira, mira Ese, ese, ese Le mato, le mato No, no Pancris, venga Recula Reculo, reculo, reculo Yo soy yo No, dime Aquí no somos, Tim No, es una broma Los tensos los padres Ojo Mira, mira A por ese, eh Cuidado, cuidado No tiráis ahora bolas, eh Pero, tío Hay gente de arriba Ah, no, que esos son los que han muerto Ah, no, que esos son los Jesucristos Que han muerto Uy, casi lanzó una bola, tío Casi Le da Oh He matado uno, he matado Oh, no Pero, ¿cómo me ha matado? ¿Lo has matado? ¿O te ha matado a ti? Me ha matado, tío ¿Está matado, en serio, Pancris? ¿Por detrás o qué? Sí Está venido por detrás Ah, por detrás Por nada Es que, como no me avisa Hostia, es tú ¡No! Tú también ha muerto Subido, tío Mira, ¿has visto esto? Qué bonito el hielo ¿El qué? El hielo que hay aquí ¿Qué hielo? ¿Dónde estás? Si no te veo ¿Te has salido o qué? No Las letras Madre mía El Pancris este Dice, ay, mira Qué bonito el hielo ¿Tú qué pasa? Que eres mal Joder Homófobo Que no pasa nada, hombre Que no, que es problema Es como cuando me miras, tío Me dejas helado Me voy Me voy ¿Por qué vengo aquí? Me invita a su canal Para hacer chistes Es que esto es flipante Ay, tengo un besito Vuelto, Pancris ¡Tengo un besito, me dice! Llego y me dice Que le doy un besito Es que esto es más flipante Me cago Ay, Dios mío Hola Hola, Pancris He quedado sexto No sé cómo Pero he quedado sexto Yo no, mira, tío Es que no Musical ¡El juego de la silla! Exacto Qué chuli Oh, yeah Oh, 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 yeah Pancris, vas a pillar a la primera Y lo sabes Yo me voy a sentar, tío Si soy andaluz Esto se me debe de dar bien Dios Eh, aquí hay dos juntas, Pancris Voy, pero he muerto No, coge esa, esa llega Aquí al lado mío hay una Al lado mío hay una Al lado mío hay una Pero sí he llegado Pero estoy llegado, tío Pero por qué no dura nada, tío Madre mía El pancriso, tío, pobrecico ¿Dónde está la silla? ¿Dónde sale la silla? No, ahora Ha perdió No, no he visto ninguna Estaba mirando al cielo Y no ha salido ninguno Puta vida, tío Oye, Pancris, pero Eh Y la risa Y la risa Oh, oh Oh, a que lo bugueo y me subo aquí Espérate, espérate Esto como lo llamas tú? El palito inglés ¿Verdad? ¿Y tú cómo lo llamas? El pollito inglés El pollito Ay, tío Si es que el pollito me va a dar Stop ¿En serio, tío? Oh, oh, que me voy primero No, se puede buguear, tío Es que se ha puesto súper rápido No, Pancris, vas a pillar ahora ¿Sí o qué? Vas a pillar, Pancris Oh Oh Oh, que gano No, no, no Fuera, caca Caca, culo, pedo, gris Ah, fuera No, agua Caca Muérete Venga, venga, venga Ahora, ahora, Pancris Ahora, ahora Ahora, ahora Eh, eh, que gano Que gano No, no ¡Sí! Toma Chúpate esa Smoke monster Smoke monster No, tío, que Aquí hay turneros y tengo el sonido este Meleje Espérate, lo voy a quitar ahora ¿Meleje, en serio? Sí, que suena Oh, oh, well, well ¿En serio? ¿Dónde tuvo? Y he muerto Ya, Pancris ¿Por qué no dura nada, tío? Si, daría por ti, pero es que Venga, tío Gana por mí, mago No, no, tío Es decir eso y es que no, tío Dice, mago Mago, gana por Me suicido Puta vida Y Pancris, ah, Pancris Pancris, Pancris Pero ¿Y las risas? Eh, no, no, no Pero mira Pancris, por ti Preocupado, preocupado Siento un amor intenso Por ti Madre mía Y los pantalones Ahora los pantalones Ese amor es el que quiero No Los pantalones que tendría que ser así Que locura Hay que picar en diamantes, tío No puede ser No pica esto No pica, no, tío Me bugueo Me voy de la vida, tío ¡Lol! Venga, va ¡Oh, oh, oh! He encontrado uno Yo ninguno Esto yo voy a perder Yo siempre tengo mala suerte en esto No sé, tío Pero yo soy muy lento Para picar Yo es que a mí me gusta más, tío No sé Picar otras cosas ¿Hola? ¿Hola? A ti te gustan más los picos, ¿no? Sí ¡Eh! 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 ¡Pillín! ¿Eh, pillín? ¡Pillín! Pero no me puede ganar No sabe el pancrasio No sabe nada el pancrasio este Hay que hacer minas eficientes, pancris Sí Y las emeraldas te dan más, ¿eh? ¿Has visto cómo es ese, tío? ¡Buah! ¡Buah! Es un experto ya el pancris este Soy experto, tío ¡Oh, mira una emeralda! ¡Eres un experto picando piedra! ¡Ja, ja, ja! Porque es lo único que pico, ja, ja Ay, Dios mío el pancrasio este, pobrecico ¡Pobrecico! ¡Oh! ¿Cómo he quedado? ¿Quinto, y tú? No, lo sé, tío ¡Toma! ¡Séptimo! No, vaya a ser ¡Fliff! ¡Oh! ¡Fliff 2.0! Te voy a hacer focus que lo sepa Sí, eso es que te estoy buscando para hacerte focus Ahí, ahí te veo Yo no te veo, tío Si es que voy a morir Madre, casi me hago una trampa a mí mismo ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Yo me he chetado ya Es que yo lo único que voy a hacer va a ser romper el suelo Y me va a dar igual todo Joder, es que tú vives al límite, tío Yo no puedo vivir Ahí te veo Hola, mago Hola, pancris Estoy encargándome de romperle el suelo a todos ¿Has muerto, no? Te voy a morir Soy puto amo ¿Cómo dices que he muerto? Ah, mira, sí, sí Estás vivo, estás vivo ¡Chan, chan, chan, chan! Esto lo he hecho yo ¡Chan, chan, chan! 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 ¡No, chan! No, no, no No, no, no Encerrado Pues no Ah, no, no estás encerrado Puta vida No, tío Pero me estás tirando bolas Tiene No Me pongo nervioso Tu, 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 tu La metalleta ¡Uy, no, no, no! Se te quita el suelo Me va, pancris, no No, no Cuando grabo hace Dimm Pero es que nosotros somos especiales No, no, tío No, no, no ¡No! ¡No! ¡Madrid lo quema! va a ser mago de verdad ella puede hacerla no se vaya a nadar hola soy Noob, no se moverme haz nadar, o ee pero lucro com la tonteria panker no se tirar bolas que boludo !" sound No puede ser, tío No, esto lo odio, tío Sí, ladronja Es que aquí te dan dronja Te van tirando y bronjita y te la tienes que ver Hostias Tío, 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 hitmarkers ¿Cómo se oye? Ya ves hitmarkers A ti, cada vez que te pegan se escucha hitmarkers o no He quitado el volumen, tío Ah, vale, ves que si no es una locura Tío, hay mucha gente, no me pillo dronja yo A que me salgo Mira, 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 a que me salgo del mapa No hay huevos Tío, no, me quitan pociones Mira, Paco, ¿dónde estoy? ¿Te has salido? Resto, 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 mírame ¿Cómo lo has hecho? Pero si ahora vas a morir Ya, pero y la risa Y la risa te dice, oye, que no cojo ni una poción, tío Te quito todas las pociones y vas a morir tú Bien, tengo una poción Pero, no Tío, ahora potion, potion Potion, potion, no poison, no, potion Yo he muerto ya, Pancry, te quiero Madre mía, tío, yo sigo vivo aquí Puto amo No, pero ya, ya he muerto No, Pancry, no Pancry, no He muerto No, no ¿Por qué? ¿Qué he hecho, mago, Ángel? Puta mierda He quedado el dieciocho amo Supera eso Supera eso Yo que he quedado No sé, el catorce directamente Oh, wipe out Madre mía Wipe out Preparados Listos Listos otra vez Ready ¿Estáis seguros de que te he visto el gol? Oh, 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 oh 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 Me he topado Yo también, tío, pero a mí no me he echado para atrás Porque soy puto amo, tío ¿Por qué no? No lo sé No, tío, y ahora sí que me he echado para atrás Pancry, Pancry, yo gano por ti Venga Yo gano por ti Porque si puto amo, no, en verdad no Están ganando otros No puede ser, tío ¿Cómo puede ser esto? Ah Es que claro, la gente No, se me ha ido para atrás en el tiempo Bueno, queda tercero Queda tercero y yo sexto, tío Pero por qué ¿Por qué ha hecho? Ha hecho Ah, otra vez Madre mía Te voy a unir el pecho, eh Más punta en plan Wuh, Wuh, Wuh Wuh MLG No, yo Esto me gustaría que cada vez que le dieron ovejas Saldiera el... Un hitmarker, tío Ah, vale, que yo tengo hitmarkers Le he dado a la oveja negra ¡Bien! Puto amo Oye, tío, pero hay una oveja que me ha dado 15 Le he dado otra vez a la oveja negra ¡Bien! Pero lo haces queriendo, tío No Puto amo Bien, ya tengo tres puntos Dos Nueve Pues no sé, tío ¡Oh, diez! Casi le doy a la oveja negra, tío Yo también Ay, tío Ay, qué, qué No, no voy primero Joder, no mola, tío Esto no mola Sí que mola, sí Porque voy yo primero No, que voy último Madre Que estoy todo roto Sí, yo sí que estoy roto, mira Pero roto Y me mira No, y te miras, tío Sí No, y quedas por delante Es que no me lo creo, tío Sí, sí, sí Yo me he visto a la oveja negra, tío Sí